Hasta la comunidad de Apolinao, ubicada a unos 12 kilómetros de la cabecera municipal, llegaron los dos candidatos a diputados al Parlamento Cubano por el municipio de Medialuna, Yenisei López Reyes y Aníbal Ernesto Ramos Ocarrás. Aquí compartieron con los pobladores al tiempo que conocieron de las transformaciones de la comunidad con una escuela nueva, parque infantil, la tienda y la reanimación total del entorno, con centros de recreación en construcción y otras iniciativas, resultado del programa de reanimación de los barrios que impulsa el gobierno municipal. Los candidatos escucharon las inquietudes del pueblo por los altos precios, la mala calidad del servicio eléctrico y los viales. Aníbal Ernesto Ramos Ocarrás, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, expresó que para él es un alto compromiso representarlo ante el Parlamento Cubano y lo hace apegado a los principios revolucionarios. Mientras que Yenisei López Reyes, delegada de circuncrición, calificó de positivo el intercambio al palpar el sentir de los comunitarios en momentos en que la patria demanda del apoyo y la unidad del pueblo. Los candidatos también visitaron los asentamientos de Montero, Blanca Rosa, La Junta, Cuchillo Abajo y La Maguana, donde se escucharon opiniones relacionadas con el pobre abasto de agua potable, la atención a los jóvenes y en Guarajabo intercambiaron con los trabajadores de la unidad empresarial de base Lácteos. El objetivo es que los electores conozcan a sus representantes ante el Parlamento Cubano a través del diálogo directo y ameno. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.